Bueno, nosotros ya estuvimos viendo la clasificación de los paralelos, ¿no? Sí. Y dentro de la clasificación de los paralelos, de los paralelos, vimos los tres grupos estos. Sí. Lo que no quedó claro era que era eso de paralelos dos a dos, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo ha ganado, ya de una vez. Mirad, ¿esto qué es? Paralelos dos a dos, paralelos dos a dos. ¿Veis este lado? Sí. ¿Veis este lado? Sí. ¿Tienen pinta de cortarse alguna vez? No. Ya tenemos dos lados paralelos. Ahora ahora doyla así. ¿Veis este otro lado? Sí. ¿Y este otro? Sí. ¿Tienen pinta de cortarse? No. Pues esto lo que quiere decir paralelos dos a dos. Estos dos paralelos por un lado y estos dos paralelos por otro. Paralelos dos a dos. Ahora fijaros en esta. ¿Cuál era esta figura? Tranquilo. Eso no tiene dos lados paralelos. Un momento. Vamos a hacerlo de nuevo. Para que se vea bien. Vale. Negro. Mirad. En los dos lados verdes. ¿Cómo creéis que son? Paralelos. Vamos a comprobarlo. Y ahora lo otro verde. Bien. ¿Tienen pinta de paralelos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y ahora los pincelados son estos dos. Aquí en esta pincelada se declaró que son... ¿Cómo son los que no son paralelos? Que se canse, 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 canse. Pablo, estos dos lados se cortan. Sí. Por si parece que no se cortan. Sí, sí que se cortan. ¿Dónde? Por aquí. A ver. ¿Por dónde crees tú que se cortan? Aquí. Vale, muy bien. Si por lo que hagamos las rectas por ahí, ¿verdad? ¿Se cortarían? Por ahí. Muy bien, vale. Y aquí, ¿veis algún lado paralelo? No. Me he cambiado. Porque es un trapezoide. Vamos a cambiar el otro. Mirad. Sí, lado paralelo. Vamos a hacerlo agarrando por los dos lados. Se cortan. ¿Sí que se cortan? Sí. ¿Eso no se cortan? Sí. ¿Y estos? ¿Se van a cortar? Aquí. Vale.